Hola Capricornio, te doy la bienvenida a mi canal y a la lectura de horóscopo semanal para tu signo. Vamos a ver las energías principales y lo que te viene tanto en el amor, en el trabajo, en la salud, lo que nos quieran decir las cartas y ya si tienes pareja, si estás lidiando con algún ex o si estás, bueno, pues soltero o soltera. Venga, vamos a ver tu energía principal para esta semana. La rueda de la fortuna. Bueno, la rueda de la fortuna me puede decir que puedes estar ahora mismo tanto en altibajos, en situaciones un poco complicadas de idas y venidas, ya sea en personas, situaciones en tu trabajo, pero también me habla de cambios y además suelen ser cambios positivos e inesperados, golpes de suerte. La rueda del destino también me habla de estar en una especie de búsqueda infinita de algo que tú sabes que está por llegar. Vamos a ver qué nos dice el Oshozen. Bueno, participación es una carta, un cuatro de bastos y además para mí el cuatro de bastos es una carta de conexión con cierta persona muy fuerte, porque además la rueda de la fortuna y la carta del cuatro de bastos juntas para mí me hablan de que si no estás ya lidiando con una persona con una conexión espiritual muy fuerte, lo vas a hacer dentro de poco. Es muy posible que si estás soltero o soltera esto esté por llegarte ahora mismo, que esta sea la semana de empezar a notar estos cambios, esta conexión, la participación con amigos, con personas de tu familia. También veo momentos de reuniones, veo momentos de intensidad, de estar bien. En la salud creo que puedes tener algún tipo de altibajo emocional, pero también veo sobre todo pues un poco de inestabilidad, ya sea dolores de cabeza o algún pequeño resfriado, veo como inestabilidad, pero no es algo que te tengas que preocupar, simplemente pues si te ves que va más, un poco más adelante, entonces sí que chequéate, pero de momento te veo así. Vamos a ver los solteros en el amor cómo estáis y cómo vais a estar. Bien, como te he dicho, veo reuniones y además veo momentos de pasión y de intensidad y viene algo que te va a hacer cambiar un poco tu perspectiva de la vida. Mira, en el 3 de copas yo veo una situación de una reunión, puede ser con amigos, puede ser una reunión laboral, puede ser algún sitio donde te estés tomando algo y de repente encuentres una persona, yo veo un caballero de bastos, puede ser alguien de signo de... veo fuego, veo también un poco de aire y de agua, sinceramente, pero sobre todo veo un signo de fuego muy marcado y aquí veo como que puede comenzar una relación con esta persona, puede ser algo así un poco pasional al inicio, puede ser que tengáis como un feeling, una atracción mutua que no podáis, pues sea como un poco flechazo, yo veo un flechazo aquí bastante fuerte y algo que puede empezar con muchísima pasión en un momento de estar bien con los amigos o estar encontrándote, bueno, pues en algún momento que tampoco te esperas algo, ¿vale? Las personas que estáis... mira, me sale otro 4 de bastos, ahora volveré con los solteros, voy a intentar hablar un poco de todos. Las personas que estáis lidiando con alguna expareja, me habla de que estáis cansados o cansadas de esperar, de pelear, de ser vosotros los que lleváis la carga de esta relación, es como que sois vosotros los que lleváis todo el peso y necesitáis una ayuda externa a veces, es como que hay veces que os encomendáis al universo y decís, mira, yo no puedo más, que sea lo que tenga que ser. Esta persona, en muchos casos que me estáis mirando, es una llama gemela, por eso es una situación tan complicada. El as de bastos me dice que aquí es una situación o una conexión que no se apaga nunca, es como que está siempre ahí ese fuego, está ahí siempre... además veo mucho fuego también. A las personas solteras os he dicho que os veo mucho fuego, un signo de fuego, ¿verdad? Pues aquí lo vuelvo a repetir. El tema es, para los que estáis lidiando con un ex, ahora mismo si estáis en pausa, porque aquí veo este 4 de espadas, es una pausa muy necesaria y que necesitáis para poder llegar a una reunión más adelante. Esta reunión se va a dar, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo tenéis que estar en tranquilidad, tenéis que buscar un poco la paz, porque necesitáis esto ahora mismo, lo necesitáis. El tema es ese, por lo tanto, tomad este tiempo como un regalo divino de espera, porque en estos momentos son los que uno sana y encuentra su lugar y tal vez no tenéis que estar juntos en este momento, pero yo te digo que no te preocupes porque el destino está poniendo las cosas en su lugar y a su debido momento todo aparecerá. Venga, vamos a seguir un poquito. Personas, ahora mismo, me habla otra vez de los que estáis un poco en situación de parada, pero también quiero hablar de las personas que estáis en pareja. ¿Qué es lo que puede suceder si ahora mismo no tenéis una conversación de corazón a corazón? Es posible que ahora mismo vuestra pareja pueda estar un poco fría o que vaya a estarlo durante estos días. Hay algo que le preocupa. Siento que tiene problemas, no sé si en el trabajo o tiene algo en la mente que le hace como querer dejarlo todo, abandonarlo todo. Creo que no se siente bien valorado o valorada en su trabajo, en sus estudios, en donde quiera que esté haciendo las cosas. Yo creo que se siente un poco paralizado o paralizada en este momento y por eso está como pagando las cosas un poquito contigo, que no tienes la culpa, te lo digo. Lo que pasa es que esta persona tiene un poco de necesidad esta semana de comprensión. Entonces, es un complicado, pero yo sé que tú eres una persona que lo puedes hacer y además lo tienes que hacer si quieres que esta persona esté y se encuentre bien. Mira, yo aquí te veo en lo económico. Si estás ahora mismo sin trabajo, me están hablando de que tienes una oportunidad en ciernes de mano de una persona o dos personas que pueden mandarte el currículum o ayudarte a mover un poco la situación. Hay dos personas que además tienen muy buen aprecio hacia ti, tienen como muy buena valoración, están como muy aferradas a ti. Tal vez son personas que te quieren o que tienen algo que ver con tu amistad o con tu familia. Entonces, son personas que quieren ayudarte y quieren sacarte de esta pelea interna y creo que estas dos personas van a poner en marcha los hilos para que todo salga un poco hacia adelante. Si estás en trabajo esta semana, vas a estar cómodo, cómoda. Vas a estar un poco lidiando con ciertos temas que a lo mejor no te incumben a ti. Es como que puede que te den algún tipo de proyecto de otra persona de tu departamento o de donde tú trabajas para que le ayudes. Pero es algo que tú sabes hacer, que tienes el control de ello. Puede que sea un poco pesado, pero esta semana va a ser así. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, me puedes dejar un like, me puedes dejar un comentario. Si te quieres suscribir al canal, yo encantadísima de tenerte por aquí. Un abrazo enorme. Gracias.